Fue un momento muy difícil, bueno, la muerte de Freddy, de los 11, el único que ha partido. ¿Dónde estabas, Lalo? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo fue ese momento? El día que mi hermano Freddy falleció, estábamos trabajando, bueno, la noche antes, estábamos trabajando en un pueblo cerquita de Los Ángeles, creo que se llama Chino, California, en un lugar que le decían en aquel tiempo Rancho Moreno, y pues era, allá le dicen el día, no, era el sábado de Gloria, el día del conejo que le llaman, el domingo de Pascuas, y pues fuimos, trabajamos, y ya cuando terminaba, porque ahí se terminaban los eventos temprano, y cuando nosotros, yo y mi compadre Oscar nos fuimos a San José, y Raúl, ¿verdad? En ese tiempo Raúl, y ellos dos se quedaron, pero mi compadre Jorge y Hernán se quedaron en Los Ángeles, arreglaron unos negocios, entonces cuando llegamos nosotros a San José, mi hermano Jorge nos avisó que Freddy había fallecido. ¿Pudieron despedirlo todos? Sí, esa mañana, mi hermano, en esa noche... Él manejó para ti el evento. Él rentamos un carro, y mi hijo, Jorjito, nunca nos había acompañado a un evento y lo invité, y era como nuestra alegría, ¿verdad? Él le gustaba mucho andar con mi hijo y platicarle historias, porque Freddy era muy activo, muy alegre, y Jorjito fuimos y era como el chofer, ¿no? Yo quiero manejar, y manejó él, rentamos un carro, nos fuimos al trabajo, y cuando llegamos a la madrugada, como a las 12 de la noche, a la una de la mañana, nos dejó en el hotel, pero él se quedó en otro hotel, cerquita de donde nosotros estábamos. Nos bajamos y nos despedimos, y ya se fue, y Hernán y yo teníamos un trabajo que hacer con unos abogados, y íbamos a la cita, pero él nos iba a llevar, porque él tenía el carro rentado. Entonces le dije, te esperamos aquí a las 8 de la mañana. Sí, sí, ahí estoy a las 8. Y no, pues no llegaba y no llegaba, y nosotros teníamos que irnos, porque teníamos una cita, y agarramos un taxi nosotros, y nos fuimos, no viene y no nos contestaba el teléfono, porque le hablábamos al cuarto, y no nos contestaba, y ya nos fuimos, entonces ya Jorjito se fue con nosotros, y en el camino nos habla, me habla la policía, porque le encontraba una identificación a él, y ya nos hablaron que tenía un problema que hablara yo al hotel, y ahí en ese tiempo ya yo cargaba un celular de esos grandotes, y llamé al hotel, y ya me dijeron que había un problema, y que mi hermano había fallecido, que lo habían encontrado en la habitación, pero que no contestaba, me pedían la autorización para destruir la puerta, entonces me querían, me avisaban antes porque lo iban a hacer, entonces mi hermano supuestamente estaba con su, murió en la puerta, quería abrir la puerta como que algo pasó ahí, para salirse de la puerta, y lo encontraron que tenía, pues no sabemos exactamente qué pasó, el caso es que murió del corazón, no sé si alguien entró a hacerle algo y se espantó, no sabemos, el caso es que, pues la lactose marca que tuvo un paro cardíaco, y ahí ya su corazón paró, y bueno ya que hicieron la puerta, se metieron a la habitación, ya me dijeron que no se va a hablar, habló el, ya la policía, el departamento de policía, que mi hermano había fallecido, y entonces pues ya nos regresamos. Cuando pasa una situación así, que es tan inesperada, alguien joven, ¿cómo impacta esto su vida de, a veces nos quedamos con ganas de haber dicho algo, no sabemos cuando vamos a ver a una persona, si es la última vez, que vamos a poder abrazarla, darle un beso, hubo algo que les hubiera gustado, faltó algo de decirle, alguien se quedó con algo. Sí, cómo no, creo que se te muera un hermano, así de la manera como pasó, siempre duele mucho que fallezca un familiar cercano, pero yo creo que duele más cuando es inesperado, que no está enfermo, que no tiene nada, que ya cuando algo así está, que alguien está en una condición, con una enfermedad crítica, pues como que te haces a la idea, pero cuando pasa así tan de repente, y en su juventud, tiene 24 años, que por cierto ayer el 24 era su cumpleaños, ayer cumplía el año, y para mí en lo personal, porque yo siempre, todos vivieron conmigo en mi casa, tu casa, y él siempre era como niño, o sea, era bien juguetón, y todos los, como por ejemplo mis hijos, bueno, en ese tiempo no vivía Hernán, pero lo adoraban, era como, porque todo, todo lo que ellos querían hacer, porque le gustaba el fútbol, jugaba muy bien, le gustaba el béisbol, jugaba muy bien, cantaba, cantaba muy bien, o sea, todo, todo era como de esos chamacos, como Eduardo musicalmente, pues Eduardo sabe tocar todos los instrumentos, pues él, sabía todo, o sea, todo lo que le, a lo que le pusieran a hacer, lo sabía hacer, entonces todos los, los hijos de nosotros, pues lo querían mucho, porque nunca les decía que no, para todos lados, lo llevaba, y como ya manejaba, y de repente, que se iban a jugar béisbol, que se iban a jugar fútbol, entonces él era tan, tan carismático, o con, con, con la familia, y pues, para mí, se me hacía imposible, ya no verlo en la casa, ¿verdad?, porque, en ese tiempo, se quedaba conmigo, en, en, en la casa, así como, como vivió Luis, también en mi, en mi casa, y pues fue algo, muy difícil, si, para uno, que uno supuestamente, es más fuerte, que, 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 que ustedes, que las mujeres, el hombre es un poquito más, más, más fuerte, pero, de ver a mi mamá, cómo estaba sufriendo mi mamá, cómo estaba sufriendo, mis, mis hermanas, cómo estaba sufriendo él, cómo, porque él, pues él, se quería mucho con él, o sea, era, este, pues eran, inseparables, ¿no? Y, pero mi mamá, mi mamá sufrió tanto, era como, como, esas veces, como, como que, una planta, un, un rosal ahí, que, que ya no le echas agua, y, y que se, se apagó, que se empezó a marchitar, así, así, así empezó la vida de mi mamá, y fue cuando mi mamá, se, se empezó a enfermar mucho, hasta ahorita, hasta la fecha, mi mamá, no supera eso, tal vez, te puedo decir que tal vez, poquito a poco, su, superó lo de mi papá, pero ni, ni, no tanto así, no lo superó tampoco, pero Freddy, hasta ahorita, no lo superó a mi mamá, es como, esas también son las razones, por las que mi mamá, no se quisiera, a, a, a vivir con nosotros, o sea, mi mamá, tiene su, su mica verde, que le dicen, tampoco nunca se quedó, a, 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 ser ciudadana, y, tampoco nunca quiso vivir allá, iba y venía, ahorita ya no, porque pues ya, va a tener 90 años, si Dios quiere, el 6 de, de junio, pero, mi mamá, nunca quiso, estar en Estados Unidos, estar en Estados Unidos, para, para vivir, porque, ella siempre decía, quien va, a cuidar, a cuidar la tumba, quien va a ir a ver a tu papá, quien va a ir a Freddy, y están sepultados, en la misma tumba, y, y quien le va a ir a poner, los, los cigarros, a tu papá, a mi papá, fumaba mucho, este, quien le va a poner, los cigarros a, a tu papá, quien le va a poner, la cerveza ahí a tu papá, quien va a ir a limpiar, la tumba, ¿y cómo han ayudado, a, a Consuelo, a, a honrar la vida de Freddy? Ella, Freddy se parecía mucho, conmigo físicamente, y, y siempre, yo creo, hasta ahorita, hasta la fecha ahorita, hoy hablamos con mi mamá, la pusimos en el, que puede ser todo hoy, está hospitalizada hoy, este, y, y nos pusimos hoy, en, en el FaceTime con ella, porque, en la mañana, hablé con mi hermana Neida, y me dice, mi mamá dice, que te soñó, que te soñó anoche, pero, te soñó, que eras Freddy, o sea, entonces, pues, ella, siempre yo le, le, le recuerda a Freddy, tanto físicamente, entonces, pues, mi mamá, ¿qué le puedes decir? El amor de los, diez que todavía estamos aquí, en el mundo, este, como, para una persona, para una madre, no le es suficiente, o sea, le es suficiente, sí, porque, la, la, la amamos, y, estamos ahí, pero, el recuerdo, de mi hermano, jamás no, no, no lo reemplazo yo, no lo reemplazo a nadie, y, y, pues, esa es, esa es la, la, razón, y, y, que, que nosotros, este, siempre tenemos un amor tan grande, por nosotros mismos, somos esenciales, entre nosotros mismos, pero, por, por el amor que le tenemos a ella, y, y, por el amor que ella nos tiene, nosotros, pues, no va a conocer que todavía no dice plebes, ¿qué le dirías a Freddy, si lo tuvieras aquí? Si yo lo tuviera aquí a Freddy, y yo le, yo le dijera que, que Dios, nos hizo muy parecidos, tanto físicamente, como, como, espiritualmente, como persona, porque, yo, este, lo tuve en mi casa, y, lo cuidé mucho, y, y, y él me respetaba mucho, me quería mucho, y, y él sabía, siempre, el amor que yo le, le sigo teniendo, pero, a veces, se, se parecía, nos parecíamos tanto, que, a veces, este, si alguien se acercaba y le decía, oye, te parece igualito, y yo decía, sí, pero, yo soy menor que él, y se, y se, decía, y se decía, y este, y, pero, yo le diría que lo amo, que, que, cuando falleció, pues, se llevó, un, un, un pedazo de mi corazón, y, este, y siempre, yo siempre que, lo tengo ahí en mí, en mi casa, tu, tu casa, tengo una foto del, de toda la vida, que, la mandé a hacer en madera, y es su, 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 su foto, pero, retocada, como pintada, y la tengo ahí, arriba de los Grammys, en una, en un, porque tengo mis Grammys, en un, en un cuarto ahí, que, 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 que tengo arreglado, con trofeos, y discos de oro, y los Grammys. ¡Gracias!